El Particularismo El Particular subgénero de las cintas VHS en los cortos audiovisuales inspirados en Five Nights at Freddy's se han convertido rápidamente en uno de los reactivos más reconocidos en el fandom de la saga, inclusive llegando a otras comunidades en forma de ciertas inspiraciones. ¡Oh Dios mío, cintas VHS de Deltarune! ¡Ya puedo morir en paz! Expansión que consecuentemente derivó en diferentes autores creando no solo una entrega, sino continuidades construidas en series capituladas con tramas establecidas y sus propios, a la vez que masivos, seguidores. Teniendo entre ellas tantas en la actualidad, hasta una oficial, que podemos clasificarlas, y en este mini top, como primera parte de un pequeño especial por este Halloween Misterificos, les voy a presentar las 5 mejores. Sin más que aclarar, empecemos. Comenzamos con una ya bien reconocida. Contando con 3 episodios canónicos que entre todos dan 3 minutos de contenido, es, aunque la más corta y con la trama menos trascendental, también de las pocas que verdaderamente comprenden la esencia de la tensión causada por Freddy's. Los archivos .mp4, creado por Memever, al combinar una exposición detallada sobre un trasfondo escabroso, con planos salidos directamente del segundo juego, logra resultar en escenas que hacen ver más espeluznante que nunca a la Fazbear del 87, junto a un susto legítimo para quienes hayan vivido o no la experiencia por la que se inspira, probablemente siendo la más auténtica en la lista. Número 5 Proseguimos con la más extensa del conteo, pues con una temporada de 24 capítulos concluida y el prólogo de la siguiente ya expuesto, lidiamos con una hora y media de contenido aproximado. Toy Story Maligno. Digo, digo. Harmony and Horror, creado por Batting Tongue, es especial gracias a su capacidad de sacar provecho a su principal virtud, la cual es fácilmente su diversidad. Una característica que muy pocas sagas de este estilo poseen, pero que se aprecia un montón, por darles la oportunidad para poder experimentar conceptos únicos combinándolos con otros ya establecidos, ofreciéndonos un relato muy profundo con antagonistas llenos de estilo gracias a sus diseños y la libertad que tienen expresividad para mostrarse ante la cámara, regalándonos una buena dosis de escalofríos, como así también material para reflexionar sobre su lore tan bizarro. Número 4 Si no has estado pendiente de mi comunidad, mi querido terrorífico, te explico que para tener un poco de vista general sobre cómo mi audiencia percibe a los cantetos de este top, realicé una encuesta preguntando cuál consideraban la mejor. Resultado que aunque no viene al caso todavía, también me dejó ver otro detalle. Muy poca gente conoce la joyita ubicada aquí. Chimpy Chippas, creado por Spring Talk Pictures, con 4 capítulos que conforman 8 minutos de contenido, puede llegar a ser sin problema la más ambiciosa entre las presentes. No solo por presentar una frescura en su horror para nuestras expectativas, que sabe renovar ideas tradicionales para su protagonista y... ¡Para de acercarte! ¡Para de acercarte! ¡Por favor! Sino también por poseer un gran diseño de producción por todas partes, destacando los momentos de combinar escenas animadas con parajes reales e incluso destellos de live action. Dándole ese toque fílmico espeluznante junto a aquel realismo incómodo como la cereza del pastel. Una recomendación personal si todavía no lo has chequeado. Número 3 Aquella con quien esta moda inició y por todos los motivos correctos. Fine Ex-Aphrase VHS, creado por Scrimpus Magrimpus, con 12 capítulos repartidos en dos temporadas, es proclamada muchas veces como la serie VHS por excelencia. Y se presenta para el galardón que le ha conferido su estatus hasta el día de hoy, 3 años desde su salida. Su originalidad artística tan pura fue la que catapultó esta propuesta prometedora, estableciendo los elementos básicos del subgénero como su presentación que emula soberbiamente todos los detalles del formato de video por el cual recibe su nombre. Al igual que el desgaste correspondiente al tiempo transcurrido desde su época, poseyendo un contenido de tremenda calidad visual y auditiva, nos transmite de maneras genuinamente creativas la idea de que estos son recipientes malditos, con una tragedia por desvelar en su interior. FNAF, añadiendo un punto de vista mucho más humanizado a FNAF en diferentes sentidos, con bases propias para dotarse de sus detalles exclusivos, cumpliendo su función de hundirnos bajo la distorsión de esta nueva realidad, que nos regaló momentos icónicos tales como... FNAF, 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 F Establecida como prueba del cariño y comprensión que los fans tenemos sobre la obra original, 2. Más, sin embargo solo puede haber una para considerarse como la mejor, siendo que si no ha quedado obvio todavía, el número uno de este conteo no se lo lleva la más fiel, diversa, ambiciosa u original de todas, solo la cúspide, aquella que aunque carezca de ciertos factores logró examinar tan minuciosamente lo mejor de cada aspecto estético y narrativo en este subgénero que se convirtió en simplemente un clásico de la comunidad. The Walton Files creado por Martin Wells es sin duda la actual preferida para la audiencia general, añadido a eso un éxito masivo no será profundizada ahora mismo porque próximamente tendrá un vídeo en exclusivo para abarcar apropiadamente todo lo que tengo que tratar sobre la misma. Así que solamente, número uno. Y eso ha sido todo mis teoríficos, espero que les haya gustado este vídeo, como también su propio top en los comentarios si no comparten el mío, o quién sabe, tal vez otra serie que quisieran agregarle a parte que ya hice. No olviden seguirme para más contenido como este y un saludo para todos los que aparecen en pantalla ahora. Nos vemos, hasta la próxima.